Esta es AJMS 96.5, la emisora que te trae, AJ Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Y Mark Antony. Fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, in good concert. Son las ocho, seis minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las diez, así que ya lo sabes. Pasa nueve, ocho, la ocho, nueve, corrijo, estamos en el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Nosotros aquí está la licenciada Perla Abreu, que se había tomado dos semanas de vacaciones, así que la licenciada, ¿cómo le fueron sus compromisos, licenciada? No fueron vacaciones, hola, buenos días. ¿Cómo le fue? ¿Todo positivo? Todo positivo. Ah, me alegra, me alegra. Así es, así es, gracias. Me alegra, licenciada. Cuente lo que tenemos para el día de hoy. Tema, preguntas. Preguntas tenemos para el día de hoy. Sí, pero podemos hablar un poco, nos ha tocado el tema de la carga pública. Sí, eso lo hablábamos, nosotros dijimos que lamentábamos que no pudiera haber venido el día que eso fue noticia, que ya usted lo había hablado aquí, que eso no es algo nuevo, usted lo había dicho, pero que en este gobierno también usted había dicho, porque yo tengo buena memoria, Sí, muy buena. Que se iba a darle más fuerza a eso como requisito. Exactamente. Sabemos que en Estados Unidos hay una cuestión, hay una cuestión política, que todos los temas se toman como punta de lanza política para atacar al presidente de Estados Unidos. Sí. De hecho, cosas que ni siquiera han sido iniciativas de él, que ha sido iniciativa, por ejemplo, de Obama. Exacto. Lo de la separación de los niños de los padres cuando andan ilegalmente no fue una iniciativa de este gobierno, sino algo que comenzó en el gobierno de Obama y muchas de las iniciativas de inmigración que están hoy puestas en vigencia comenzaron en el gobierno de Obama. Así es. Pero cuando se habló de esto, licenciada, también hubo una controversia. Para quienes no entienden de qué es que esto trata, vamos a refrescar lo que ya usted aquí ha explicado. Claro, claro que sí. La carga pública. Porque esto, si se va a ejecutar, se comenzará el 15 de octubre de este año 2019. 2019. Y es que si yo soy residente y yo voy a hacer una petición, yo no puedo estar recibiendo carga pública. Por eso tiene que ser demostrable. En tres años, un año ininterrumpido que yo haya recibido ayuda. O sea, estoy hablando de sección 8, estoy hablando de bonos de comida, estoy hablando de la salud. Hay mucha gente recibiendo sección 8 que se ha llevado la mitad de la familia. Pero muchísimas personas, pero muchísimas personas. Entonces, el gobierno dice, desde el 1996, el gobierno, o Estados Unidos, necesito autosuficiencia. O sea, si tú vas a pedir, tú tienes que ser autosuficiente y tienes que cubrirme a esa familia. Recuerda que tenemos... A esa familia, tenemos un hijo, un hermano. Recuerda que tenemos lo que es una FIDAVI, el I-864. Esto es donde yo me voy a hacer un contrato con el gobierno y yo voy a ser garante por 5 o 10 años de esa persona. Pero, ¿qué pasa? Que muchísimas de esas personas reciben ayuda. Entonces, yo no puedo atraer una persona que yo esté recibiendo ayuda a que también esa persona reciba ayuda. O sea, carga pública. Exactamente, carga pública. Entonces, todavía esto no es un... Y esto también tiene incidencia de que si usted recibió ayuda y aplica para el ciudadano, también tiene... No, no tiene nada que ver para el ciudadano. No tiene nada que ver. No, solo es para el residente. Se había discutido eso, pero ellos están discutiendo esa posibilidad. Exacto, o sea, no tiene nada que ver con la ciudadanía. O sea, eso todavía no aplica, pero lo están contemplando. No, para la ciudadanía no. Solo es para... Cuando yo soy residente, inclusive no aplica al ciudadano. Aplica, sí, al residente. Exactamente, es que si yo voy a hacer esa petición y no me va a llevar a las mujeres embarazadas ni a los menores de 21 años de edad. O sea, esto lo vas a proteger y los que tienen asilo y los refugiados. Y si usted empezó el procedimiento, recibe cupones y ahora eso entra en octubre. No es retractivo. A partir de ahí. Ok. Está libre, no te preocupes. O sea, a partir de ahí, usted tiene que demostrar que no recibió ayuda a los tres años previos. Exacto, que no recibo ayuda. O sea, yo voy a someter una petición y yo no recibo ayuda. Pero es muy difícil, Alberto, tú decirle a una persona que realmente la necesita, mira, déjala para que tú puedas someter esa petición. Es que a mí me parece... Licenciada, es que estamos hablando de algo que tiene mucha lógica. Sí. Y que en países como Alemania, Nueva Zelandia, Australia, tienen estos sistemas donde usted va a pedir a alguien y usted tiene que demostrar que tienen la suficiencia económica para aplicar a eso. Son sistemas de leyes migratorias bastante exigentes en el tema de... Porque son países que tienen sistemas de bienestar que son bastante... Cubren muchas cosas. Así es. Y el gobierno se protege de no tener un saco de gente. Claro, y o sea, te la estoy dando a ti porque la necesitas, pero también vas a traer ese familiar a también recibir. El problema es que los políticos han hecho una flaca labor al servicio de la sociedad en los últimos 100 años y han contaminado del socialismo la mente de la gente. La gente entiende que simplemente por estar vivo y punto, ya merece todo tipo de asistencia del Estado. Y eso es culpa de los políticos. Y cuando uno discute este tipo de cosas, Licenciada, en la mente de la persona, lo que dicen, pero que eso está mal. No, lo que está mal es que tú seas un parásito del sistema. Se supone que si tú estás en salud y tú tienes capacidad de producir, aunque sea limpiando baños, tienes que salir para la calle a trabajar. Yo realmente siento que los programas de asistencia social están creados para el que no tiene la capacidad de poder salir a producir. Exacto. Y hay estado donde hay un mínimo que dice, tú de aquí para abajo, yo te ayudo a ti a sobrevivir. Si tú ganas menos de eso, lo mínimo que se necesita para sobrevivir en condiciones óptimas en una sociedad como esta es esta. Yo te asisto para que tú no seas un indigente. Claro. Pero luego de eso te tienen que salir a trabajar. Así es. Lo primero que tienen que hacer es trabajar. Pero hay gente que no trabaja y entienden que por el simple hecho de estar vivo ya merecen algo. Y es culpa de los políticos. Sí, eso es real. Los políticos han contaminado la mente de la gente que creen que ellos deben de ser una carga para el Estado. Recuerden, parásito, que el Estado no es, los políticos no son los dueños del dinero. A ustedes lo mantienen quienes trabajamos a tiempo completo y pagamos muchos impuestos. Yo siempre digo que la ayuda es para el que realmente lo necesite. Como dice un amigo, yo no me opongo que una vieja que no tiene familia, que no tiene quien la cuide, el Estado se haga cargo de su cuido y de su salud y su vaina. Pero no un tajalan que yo no tengo derecho a aplicar para recibir 600 dólares mensuales. No, eso es parasitismo. Licenciada, usted que ya sabe mucho de visa y estábamos en la sesión de preguntas. ¿Usted cree que César Abusador salió del país? Ay, Dios. ¿Y de qué manera? ¿Con qué tipo de visa? Por el amigo, él tiene amigo poderoso. Peter, por Dios. Mira, déjame decirte que los clientes que van a la oficina me dicen, por favor, dígale a Peter que la lleve suave. No, pero es una pregunta válida. Ay, Peter. Sí, una pregunta válida. Nadie sabe de nada. Primera vez que yo le digo una pregunta de Peter. Peter, Peter. ¿Usted cree, licenciada, que se haya ido con visa? Aquí la pregunta, licenciada. Licenciada, ya cerrando el tema, entonces reiterar a la gente que si usted va a pedir a partir del 15 de octubre. Exactamente. Debe demostrar que no ha recibido ayuda. Delictado. Dentro de tres años, un año completo de no recibir ayuda. O sea, si yo tengo en tres años. O sea, entre el 2016 y el 2019. Exactamente, un año ininterrumpido de recibir ayuda. O sea, que yo debía haber no recibido ayuda entre el 15 de octubre. El año 2018 y el 15 de octubre del año 2019. Y ahí puedo aplicar. John Fría tiene preguntando lo mismo desde que usted empezó a hablar. Él no lo entiende. ¿Quién? Alberto, ¿lo entiende, claro? No, John Fría. Entonces, no puedo. Dale patada a la grabación, John Fría. Bueno, dice por aquí esta pregunta. Licenciada, ¿qué significa el asterisco, los dos asteriscos en el visado americano que aparecen? ¿Por qué esa pregunta la hacen? Ay, así me la hacen siempre. Esas son medidas de seguridad que solamente ellos la entienden. Ellos sabrán. Y no lo explican. No, eso no tiene ninguna explicación. Ahí lo que usted tiene que estar, y siempre se te dice, inclusive en la hoja, cuando te otorgan el visado, nombre y fecha de nacimiento que estén correctos. Ya no es una medida de seguridad, eso ya es de ellos. Así es. Preguntas para la licenciada Perla Abreu. Buenos días, licenciada. Buenos días, cariño. Yo estaba acelerando mis formularios, ¿no? Ajá. Pues la persona donde yo iba... Tú puedes bajar el radio, por favor, mi amor, que no te estén escuchando. Ahora sí. Ok. La persona que yo iba a visitar allá falleció. Ajá. ¿Eso me trae algún problema? Una pregunta, ¿ya usted fue a tomarse las huellas? No, porque ella falleció justamente el mismo día que yo iba a pagar el impuesto. Entonces ponga a otra persona donde se va a hospedar. Porque si esa persona no está viva, recuerda que el consulte pregunta dirección, nombre y teléfono donde te vas a hospedar. Inclusive investiga, o sea, te dan preguntas de esa persona para ver si realmente o son amigas, familia, y si ya la persona no está, o si tiene algún familiar en la casa que usted es amigo, pues puede poner ese familiar. Pero... Yo puse a Duaris Alcedo la primera vez que yo... ¿A Duaris? A Duaris puse yo. Y yo... Y él vivía, creo que era en... Donde vivieron los negros, que hay un puente por ahí, ¿cómo se llama eso? Brooklyn. Pero ¿y los hoteles? ¿No están ahí los hoteles? Sí, tú puedes poner un hotel. Cuando tú vas a entrar, sí. Ah, bueno. Y también... Digo yo. Eso es el solicitud de visa, yo estoy hablando del papelito. Porque cuando yo llegué al formulario, licenciada, no sé si eso lo han cambiado en el formulario. Habían... Hacían una pregunta de alguien que tú conociera en Estados Unidos con una dirección. Ajá. Y después te preguntaba a dónde tú te dirigías y la dirección donde te ibas a quedar. Sí, nombre, dirección y teléfono de esa persona. Exactamente. Yo me iba a quedar en un hotel, pero entonces yo puse nombre, dirección y teléfono de Duaris. Ajá. Y puse la dirección del hotel que a mí es donde me iba a quedar porque yo iba para Filadelfia. Ok. O sea, en el caso mío, yo puse esas dos informaciones. La primera vez, la segunda no lo puse, obviamente, porque no iba para un hotel. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Inclusive, la gente que te recibe te pregunta en base al formulario dónde te vas a hospedar y quién es, qué es de ti, te viene a buscar al aeropuerto. O sea, te hacen muchas preguntas acerca de esa persona. A mí no me preguntaron nada, pero eso es aleatorio que pregunten. Sí, a mí me preguntaron, siempre me preguntan. El traje a la dirección del hotel ahí. Mira, ahora bien, pero ahí hay un problema porque si esa mujer murió, ¿a qué vas a mujer para allá? Porque para allá no hay vida. Chiste, bye, Eduardo Sánchez. No, no. De que bye, Eduardo. Eduardo está calladito. Dale. Pregunta a la licenciada Perla Abreu. Licenciada, con una K-1, yo puedo, en lo que están en el tiempo de 0 a 90 días, ir trabajando. ¿Se la permite? La K-1, ¿cuál es primero? La K-1 es una visa de novio donde él va a entrar y va a someter lo que es un ajuste de estatus. Cuando tú tengas el ajuste y te llegue tu permiso de trabajo, ahí es que vas a trabajar. O sea, y eso no tiene un tiempo. Es una visa de no inmigrante, o sea, es una visa de no inmigrante con residencia, me explico. Una visa de novio, me está pidiendo un ciudadano americano. Yo me voy con mi esposa para allá y me casas con mi novia. Con mi K-1, que es una no inmigrante, y yo entro como no inmigrante, cuando ya yo entro allá, voy a hacer lo que es el ajuste de estatus, me voy a casar en 90 días. Ok. Antes de que se cumpla en los 90 días. Eso en el caso de los novios. Sí, de los novios. De la K-1, porque usted dijo aquí que si usted agarra y comete la indelicadeza de irse con visa de no inmigrante, de turista, entonces ahí aplica lo inverso. No, como así, o sea, no, si me voy con una visa B-1, B-2, y voy a hacer un ajuste de estatus. Tienen que casarse después de los 90 días. Exactamente. Exacto, sí. Exacto. Pero ya aquí es una K-1 que ya viene a 100 años de novio. Ese ajuste de estatus. Pero me llama la atención. De la B-1, del I-1, B-1, 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 B-1. Yo lo puedo hacer con una que recibe sección 8 y que tiene problemas en la espalda. Si es ciudadana. No, si es ciudadana. Si es ciudadana, licenciada. Sí, tú lo puedes hacer, Peter. O sea, lo que tienes que es privar es tu amor. Y estás enamorado, es que estés enamorado. Ahora, como está la vaina con Don Martón, que no quiere darle la vaina a esa gente. Licenciada. Lo que pasa es que cuando la persona realmente necesita la ayuda y es ciudadana, lo puede hacer. Licenciada, sobre esa misma pregunta que usted, que le acaban de hacer, la visa K-1, usted acaba de explicar que es la visa de novios. De cada 10 peticiones, por decirle un número, ¿qué tanto se otorgue esa visa, digamos? ¿Son muy dados los gringos? Sí, cuando hay amor, cuando se demuestra el amor, no hay problema. Siempre y cuando se demuestra el amor en cualquier tipo de petición, o sea, en esa, novio o esposo, no hay ningún tipo de problema. Yo tengo amigos que se casó con la suegra y cuando fue aquí al consulado le dijeron que se besaran. ¿En serio? Ay, Dios, píjate que tiene los casos más extraños. Se chuleó la suegra en el consulado. Venga, suegra. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? Dale, papá. Demuestre. Una pregunta, licenciada. Yo tengo una visa que vence en 2020 en abril y voy a viajar en septiembre. No tengo ningún problema para viajar, ¿cierto? No puede viajar, no hay problema. Usted puede viajar con su visa. La visa vence 15 de abril. Puede viajar 15 de abril antes de las 12 de la noche. ¿Qué? Ah, pero si usted, yo tengo que renovar. El mismo día de la visa de vence. Usted lo ha explicado aquí también en el pasado. Sí, así es. Lo que es diferente es cuando el pasaporte está a punto de vencer. El pasaporte tiene seis meses de vigencia. Que tiene que tener seis meses de vigencia. Exactamente, así es. O sea, que la visa puede tener, puede vencer ese día que tú viajas. Ese día. Y el pasaporte tener seis meses y un día de vigencia y tú puedes viajar. Exacto. Así es. Perfecto. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenas. Hoy hay una pregunta, licenciada. ¿Qué tiempo promedio dura pedirle una persona con visa de novia? Yo soy ciudadano americano. Ocho meses. De ocho meses a un año. O sea, yo someto la petición de visa y eso se toma ocho meses. De ocho meses a un año. ¿Por qué toma tanto tiempo? Pero eso no es nada. Está corta, Alberto. Bueno, a mí es mucho porque yo solicité visa y yo hice todo el proceso en veinte días. Es que estamos hablando de novios. Sí, pero no es una visa, licenciada. No, yo tengo que llenar un formulario que tiene que pasar por inmigración y luego eso pasa al Centro Nacional de Visa y luego el Centro Nacional de Visa me lo envía a Santo Domingo, Alberto. Claro. Claro, porque yo inicio como una no inmigrante, pero es una desgracia. ¿Cómo me va a llevar a una residencia? Es verdad que investiguen los zafacones a la basura. Ya suelo de leyenda urbana. Ellos van allá y me dicen en el zafacón. A veces hay cotes de las mujeres en la dirección. ¿A dónde? A veces en Estados Unidos. Cuando usted le va a hacer peticiones. A veces si viven ahí. A veces si viven ahí. Ay, Dios. ¿Qué ha pasado de eso? No, eso no. Como para la basura, Dios mío. La última, buenos días. Viste cosas extrañas. Sí, buenos días. Dale, buenos días. Licenciada, consulta. Yo deposité los documentos para la renovación de la semana pasada. Ajá. Y yo los deposité el lunes y el jueves me llegó un correo como que el pasaporte había sido retirado de la embajada. Ajá. Y ayer nuevamente me llegó un correo, pero no me dice como si está disponible para retirar, yo lo puse en una de las oficinas que ellos tienen. Pasa por allá, si te llegó un correo que indique, ¿qué dice ese correo? Te van a negar esa visa, ¿viste? ¿Qué dice el correo? ¿Qué dice el último correo? No, el último correo dice que mi pasaporte tiene el número y el nombre del pasaporte. Fue retirado ya de la embajada. Ajá, eso es que ya la embajada, no, o sea, ya está en el, ¿dónde? En el curio. En la oficina. ¿Viste? Vas a ir con tu cédula de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Va a buscar ese pasaporte. O sea, solamente decía eso, lo que no sabía era si estaba disponible. O sea, pero dice, yo no entiendo, o sea, es que es muy raro que se reciba correo de que usted llamó, fue. No, 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 a mí me mandaron un correo directamente al correo de la página de la embajada, dice No Reply de U.S. Traveler. Ajá. ¿What? Y dice lo de la, lo que estaba disponible, o sea, como que estaba disponible, sino que fue retirado. Pasa por donde lo pusiste, 10 de la mañana a 3 de la tarde con tu cédula. De acuerdo, no hay problema, gracias. Perfecto, a su orden. Última pregunta por aquí, que cuánto, que si bajaron, que si cambiaron la cantidad de tiempo de despedido. ¿De esposo residente? No, de un padre, de un padre ciudadano a un hijo. No. Pero eso lo que dura son ocho meses. Ocho meses. No, eso, eso no dura nada. Gracias, licenciada, donde la gente le puede preguntar más de visa y cosas por el estilo. Abogada Perla, abre unas redes sociales y 809-688-5444. Bueno, mi amor, eso es la fuera del aire. Ya venimos, y salimos en la mañana, musiquita, y no te quites, salimos en la mañana.